Aquí habitaron indios y aquí está la muestra de cosas que todavía se pueden apreciar. Cuando ellos habitaron, eran tan buenas las estructuras que resisten. Esto no sé qué será, pero pareciera que es un tipo de pozo para sacar agua. Y aquí tenemos una maravilla que no puedo apreciar bien porque... Está difícil como complicado subir, pero lo vamos a intentar. Veamos. Veamos. Ya se sigue, pero vamos a intentar subir allá al lado. No, no. No, no. Vamos a intentar llegar al otro lado para hacer una toma de ese otro lugar. No, no. Es un poco peligroso por lo que tenemos que ir con mucho cuidado. Aquí estamos. Vamos a ver si nos colocamos bien. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Bueno, llegamos al final de la travesía. Bueno, eso era lo que quería conocer hoy. Vamos a ver con este niño que es el guía más joven. Se llama Dylan. Él es experto en montaña, en senderos. Saluda, Dylan. Vamos a ver si regresamos. Han habido muchos derrumbes. Por eso no se puede apreciar todo, pero sí han habido muchos derrumbes que han tapado, han logrado tapar. Vean esto. Esto se llama hongos, con lo que se hacen maravillas. Se hacen adornos. Chao. 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 Chao.